En la finca Camagüeyana Taburete, el aporte familiar es determinante en los altos rendimientos que aquí se obtienen, pues para entregar anualmente en el orden de los 30 mil litros de leche, 4 toneladas de carne y avanzar en el silvopastoreo y la producción de café, la unidad es indispensable. Nosotros aquí desde la niña que tiene 7 años hasta a mí que soy el más viejo, todo el mundo trabajamos. Aquí todo el mundo vamos juntos a resolver cualquier tipo de trabajo que haga falta hacer. Rodegán nos ha apoyado, nos ha ayudado. Llegó alambre, un techo para la nave de ordeño y grampa, un poco de líquido de herbicida. Ya este año nosotros vendimos alrededor de 10 toneladas de carne de rey y estamos entregando todos los días más de 125 litros de leche al centro del frío. El primer compromiso de cada campesino cubano es producir para el pueblo y nosotros vamos a eso. Los integrantes de la finca Taburete, pertenecientes a la CCS Agramontina Camilo Sin Fuegos, llevan 14 años cumpliendo sus compromisos productivos y desde la entrada del proyecto ProDegán a la cooperativa, los niveles de entrega a la comercialización estatal han crecido sobremanera, lo que ha beneficiado a la familia y la comunidad. En Camagüey, el camarógrafo Manuel Morel y Luis Naranjo, Canal Cubano de Noticias. Manuel Morel y Luis Naranjo, Televisión Camagüey. Manuel Morel Manuel Morel y Luis Naranjo, Televisión Camila El director de enlight pregnant ucąosesil combaculado por Viscop